Sindicato Mexicano de Electricistas A nuestra querida Eleal que nos apoyó en todo momento Y esto hubiera sido posible sin sus historias A todos ustedes que nos abrieron una puerta en su corazón y nos permitieron contar sus historias Darles las gracias a Lesney no es sencillo Aunque no lo crean ustedes han sido nuestros maestros de vida en estos cinco años Han aportado muchísimo Queremos agradecer a las divisiones que nos trataron como si estuviéramos en casa A las mujeres que realizan múltiples tareas y aún así tienen tiempo para la lucha A las y los jubilados que nos demostraron que el edad no es un pretexto para luchar A los que ya no están con nosotros y que han dejado huella en nuestra vida y en este país Como hija de electricistas les puedo asegurar que hoy sé que nada es imposible Día a día nos han demostrado que no hay espacio para la derrota Ha sido un ejemplo increíble para los defensores de derechos humanos y para muchas personas más Pero también deben de sentirse orgullosos porque esa es la mejor herencia que nos pueden heredar como hijos e hijas Hoy sabemos que nada, nada en verdad es imposible Quiero agradecer en particular a mi familia que compartió un pedazo de identidad de electricista conmigo A un amigo que siempre tuvo la palabra precisa en el momento exacto Gracias a Alfonso Becerra Y a la persona que me enseñó que la política de nada sirve si no se construye con y para las personas Gracias Martín Porque ha sido un ejemplo y porque sé que mis padres y todos los electricistas se encuentran dignamente representados Tienen un gran compañero y un excelente dirigente sindical Creo que eso se lo deben de llevar en el corazón en todo momento Tienen un líder increíble, inquebrantable Decir adiós no es sencillo pero esta producción lo tiene que hacer Y no nos queda más que agradecerles y decirles que los llevamos en el corazón Y que larga vida el sindicato mexicano de electricistas Muchas gracias a todos Aquí se ve la fuerza del ESMED Aquí se ve la fuerza del ESMED Aquí se ve la fuerza del ESMED El Estado desolado en toda esta batalla contra el neoliberalismo Agradecemos la presencia de los usuarios de la Asamblea Nacional Los usuarios de la guía eléctrica Muchas gracias compañeros A los compañeros de la nueva central que también están presentes A los compañeros lineros A los compañeros de la OPT De RDP También están presentes A los compañeros miembros del comité central Y de las comisiones autónomas Acabamos de presenciar uno de los movimientos sociales De la clase trabajadora en México De los más aguerridos De los que se reinventaron En lo que suponía el gobierno de Felipe Calderón El de Sevillo El de Fox Y el propio Peña Nieto De los que nos iban a derrotar Y no pudieron compañeros Solamente hay una explicación Son ustedes los compañeros y compañeras Activos y jubilados Los que lograron derrotar al gobierno Y darle larga vida al glorioso sindicato Me picamos electricistas compañeros ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! La pelea sigue Y tenemos que seguir en la unidad Queremos hacer un amplio reconocimiento a todos Nuestras familias Nuestras familias que han estado acá Apoyando, respaldando Toda la lucha que hemos venido dando Pero también Queremos resaltar De nuestras compañeras Que tomaron El caso del ESMED Para poderlo Traer a las pantallas Alejandra Islas Alejandra Islas, gracias Y a todos los que Nosotros somos posible Es fundamental Como hoy lo mencionaron Los conductores De que en el documental Hay muchísimo material Que no se puede Poner todo en un documental Sin embargo Todos los que hemos estado Hablando en estos años Nos vemos reflejados ahí Pero lo más importante Es el legado que nació En 1914 De un puñado de electricistas Con una visión de futuro De tener una organización social De lucha Por mejorar nuestras condiciones De vida y de trabajo A los padres fundadores Del ESMED Desde aquí les decimos Que esta generación De electricistas Va a continuar Por dejar este legado A nuestros hijos Y a nuestros nietos Compañeras y compañeras Nos pusieron sacar El sector eléctrico Y ya estamos de regreso Estamos generando electricidad Hemos recuperado Centros de trabajo Y ayer fue un día Importante de lucha En la Secretaría de Gobernación Este es el acuerdo final Para que nos entreguen En los días próximos Las fábricas que faltan Estructuras Tacuba Para el sindicato Y la cooperativa Él es el centro La fuerza Vicente Que le ha establecido aquí Que el conjunto Aragón El taller Con motriz transportes Todo completo Es para el sindicato Y la cooperativa Él es el centro Cabrera De las cabecinas Estructuras Socinagua Con la vida En la mesa Y ayer Terían dividido A la mitad Sin embargo Dijimos que no Y aquí queda Establecido Es contar El taller De estructuras Socinagua Para el sindicato Multiplicado De electricistas Para la cooperativa LF del centro Y lo que va a ser Nuestra sede De la cooperativa En el nuevo corazón De esta ciudad En la colonia De centro Aquí en la avenida Juárez El edificio De Juárez Noventa Se va a construir La sede De la cooperativa LF del centro Cabrera Hoy me pude Ponar una vuelta A mí Que están Sacando Sus filiches Los de la CFE En los días próximos Nos colocaremos Para recibir De manera física El indiobe Lo tenemos De manera Jurídica Y administrativa Y el servicio Será entonces La sede De nuestra cooperativa Que contrata Que contrata Colectivo De trabajo En todo El territorio Nacional Hoy no nada más Contamos Con nuestra Renadora Pérez Contamos Es una empresa Subministradora De usuarios Clarificados Que a partir De enero Nuestra Suministradora Suministradora Básica Del centro ¿Vos escucharon? Sí Suministradora Básica Del centro Es una empresa Constituida En un Noventa Por ciento Con la cooperativa LF del centro Y el sindicato Neplicado De electricistas Con esta Subministradora Vamos a llegar A casa Habitación Al comercio Pero no nada más De las obras Central del país Sino en todo El país Por la ley Hacen los calleros Es una perspectiva De la hora Por ciento De la policía De la ciudad 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 Con el plan De la ciudad Por esto Queremos resaltar Que vamos De la luta Correcta Manteniendo La unidad Y la perfecta De la lucha De la ciudad 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 Enhorabuena Y el agradecimiento A todas las organizaciones Sociales Sindicales A mémbros de comunicación Como frecuencia Laboral Que están aquí presentes López Martínez De a todos Los que le permiten El gobierno De la ciudad De todos Los que le permiten A los que le permiten A todos A los que le permiten Las organizaciones Que nos comentó A todos Los trabajadores De esta Digna y roja Mucha De resistencia De agradecimiento A los compañeros Cuidado en el centro. Por eso decimos que viva la resistencia, viva la asamblea nacional y salvo, viva la organización política de los pueblos de Trabajadores, viva la nueva central de Trabajadores, viva nuestra cooperativa EF en el centro, viva la canadadora Gélez, viva el sindicato mexicano de electricistas, viva el sindicato mexicano de electricistas, viva, muchas gracias compañeras. Gracias.